Básicamente, eran parte de los festejos que uno más o menos tenía diagramado por el año del centenario, nada más que estábamos a las expectativas de cómo se fue dando un poquito el panorama de la apertura de actividades, ¿no es cierto? El torneo es un torneo, van a haber dos categorías, SU-14 y SU-16. Va a estar compuesto por ocho equipos, dos zonas de cuatro. Y bueno, se va a desarrollar a partir del 16 de noviembre, los martes y los jueves, en horario nocturno. Bien, un formato, cuando por ahí me enteraba un poquito del formato, similar a lo que era por ahí el Tifoncito, que es otra historia, pero similar en el sentido de que se juega por ahí entre semana, y que es un torneo que por ahí se va estirando por lo menos dos semanas. Mirá, la diferencia es que va a ser en cancha de once, ¿no es cierto? El Tifoncito era un torneo más comercial, este va a ser en cancha de once, con reglamento de liga, árbitros de liga también. O sea, varía bastante y va a ser, o sea, la participación es por clubes. Bien, y justamente eso te iba a preguntar, Gustavo, ¿qué clubes van a ser los que van a estar participando? ¿Van a ser clubes de aquí de la región? Mirá, son clubes de liga de Esperancina y Santa Fecina, y ya tenemos confirmadas todas las plazas. La Salle, Quillá, Argentino Central, obviamente, Libertad y Atlético de Fran. Bien, enseguida los clubes se comunicaron con ustedes y enseguida reservaron su lugar. Hay mucha expectativa por todos los clubes de la región con este tema de poder nuevamente participar de estos torneos. Sí, básicamente casi que ni lo alcanzamos a dar publicidad, que ya teníamos las plazas ocupadas, ¿no es cierto? Es más, teníamos en un formato original, iban a ser dos zonas de tres, y bueno, terminamos haciendo dos zonas de cuatro precisamente, porque la Salle, por ejemplo, nos pidió para venir con cuatro categorías, y entonces, bueno, sumamos, modificamos ese esquema de juego para que puedan traerle a las cuatro categorías. Seguro. Esto va a ser, me decías, en noviembre, ¿qué día? Martes 16 de noviembre sería la primera fecha, se cubrirán martes y jueves, se extendería hasta el 2 de... ¿Cómo es? Hasta el 2 de diciembre, ¿no es cierto? Que luego quedarían las finales, que en ese momento veríamos si lo hacemos un sábado a la tarde, o un día de semana también. Seguro. Y también falta todavía bastante, uno por ahí es optimista, en esta situación de apertura de tantas actividades, esperan seguramente de que parece un... entonces, pueda ser una fiesta, que vaya la gente, que vayan los padres, que se vuelvan a vivir ese ambiente de fútbol que veíamos antes de la pandemia. No, por supuesto, la idea que sea, que la convocatoria de gente sea buena, o sea, la intención del club es hacer, es algo módico, ¿no es cierto? No estar especulando ni con las entradas, ni eso, es para que la gente participe y puedan acompañar a los chicos, ¿no es cierto? Por último, Gustavo, ¿esto va a ser con copa de oro y copa de plata, puede ser? Claro, exactamente. De las dos zonas, los primeros juegan la copa de oro, ¿no es cierto? Y los dos segundos jugarían la copa de plata.